Todos miramos hoy nuestras manos. El 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Higiene de Manos. Han sido muchos los centros de salud y hospitales que recuerdan la necesidad de un acto tan sencillo como lavarse bien las manos para evitar contagios y combatir infecciones. Las infecciones nosocomiales es el segundo evento adverso que se da en los hospitales y que viene a ser un 25% de los mismos, es decir, pero de forma general. El Hospital General de Valencia es el único de la comunidad que cuenta con un área de gestión clínica que integra el trabajo de microbiología, la unidad de enfermedades infecciosas y medicina preventiva para controlar las infecciones. Nosotros tenemos que identificar en caso de sospecha de infección el tipo de microorganismo del que estamos hablando. Entonces, en primer lugar, nuestra misión es no contaminar y utilizar protocolos de trabajo adecuados para no infectarnos nosotros. Porque en la unidad de microbiología, la enfermería se encarga de múltiples funciones, desde la toma de muestras, la identificación de pacientes, el procesado de analíticas o estudios prequirúrgicos. En los pacientes que vienen a operarse previamente, vemos si están contaminados, si son portadores de algo que no les provoca a ellos ninguna clínica y es completamente asintomático, pero que en caso de tener una herida quirúrgica la va a infectar. Entonces, convive con ellos, se depositan las fosas nasales, nosotros hacemos una toma y si son portadores, le ponemos una pomada antibiótica, se le gestiona la receta y ya viene descontaminado a lo que es el proceso quirúrgico. Porque la información al paciente es fundamental y necesaria en cualquier proceso asistencial.